Sí, vos sabés que anoche salimos a los peludos, llevamos a la comisaría, le dijeron que sí, que podíamos pasar. Hacía un placer cuando andamos en el campo, apareció un móvil ahí, le hicieron señas, nos volvimos, salieron como 5 o 6 policías de ahí abajo de las plantas, me habían abierto la camioneta, sacado los papeles, todo. Yo andaba con la criatura mía de 8 años, un papelón con Itaca, todo una vergüenza, y siempre eso. Jonathan, ¿y qué te pudieron decir en el momento? No, nosotros lo agarramos con 4 peludos, el pibe mío de 8 años, mi sobrino y mi hermano. La verdad que, no sé, un poquito de sentido común, me agarraste un perro con 4 peludos, una criatura, me parece que no ando haciendo daño. Lo que llama mucho la atención es que ellos te habían dado la autorización, como bien vos lo decís. Sí, eso fue, porque llamamos, cuando nosotros les decimos que habíamos podido por mis deportes, nos dicen que habían traído adicional, y que a lo mejor lo tomó uno de afuera, cuando llamamos nosotros, y bueno, y quedamos represos hasta el mediodía. Jonathan, ¿en dónde sucedió esto? ¿por dónde fue? En alguna forma, salen un poco más adelante, más o menos 4 o 5 metros más adelante. ¿Esto es la primera vez? ¿Qué te pasa a vos? No, ya me habían agarrado otra vez, me trajeron, pero no me tuvieron preso. Me largaron, porque sabía que no ando nada, y me agarré con, hay que tener un poquito de sentido común, nada más, me agarré con 2 perros, 4 peludos, una criatura, ¿qué decís, vos voy a hablar haciendo daño? Y también un poco la imagen que se han llevado los chicos en ese momento. Al fin de mí, no sabe cómo gritaba, 8 años, imagínate, que salgan 5 o 6 vagos de abajo de la planta, con intaca, tirate al piso, tirate al piso, piso y pareció. Jonathan, ¿cómo queda todo esto? ¿Vas a hacer alguna denuncia en fiscalía? No sé denuncia, si me hicieron a mí contravención, me detuvieron preso y tengo que ir mañana a 5 de la tarde, a ver si me dejan un rato más todavía. No puede ser nada, siempre le ganan ellos, acá no tenés otra. Y tenés que salir, ahora, ahora directamente tenés que salir a robar, porque salí a peludía, y te hacés cagando, así como es. Causa mucha indignación. ¿Y si, qué te parece, mamá, por el pide mío, por mí yo no tengo problema, medio día no me hace nada, pero por el pide mío, 8 años, ¿sabes cómo gritaba, pobre criatura, sabés que salen 4 o 5 vagos de abajo de la planta, con intaca? O sea, me parece que tienen que tener un poquito de sensación común, y lo están viendo, porque lo están viendo, que vino la criatura, porque lo están viendo, porque lo alumbraban, y hacen el semejante papelón. Me parece que fue, no sé, no sé cómo explicártelo.